A su llegada a Chiclayo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana Larroza Huertas, hizo un importante anuncio respecto al uso de plástico en los envasados de los alimentos del programa Jalihuarma. Nosotros hemos tenido la iniciativa ya en el nivel del Ejecutivo, hay una prohibición del uso del plástico y eso hay que ir al reglamento y a la especificidad por cada programa. Progresivamente Jalihuarma también eliminará de sus productos el envasado con elementos que sean de plástico o tecnopor que contaminan el ambiente. La titular de la mencionada cartera ministerial visitó las plantas de alimentos del programa Jalihuarma y verificó que todas estas cumplan con los estándares de calidad y limpieza. También supervisó la producción de más de 19.000 panes elaborados a base de quinoa, leche y pasas para los niños que se benefician con los desayunos escolares. Consideramos que un elemento central es que Jalihuarma favorezca el buen crecimiento y desarrollo de los niños y produzca conductas saludables en ellos, para que ellos se alimenten saludablemente, con baja azúcar, baja sal y eliminando las grasas trans. En eso estamos trabajando. Una de las reformas que anunció la ministra es comprar alimentos locales a fin de fortalecer nuestra economía. Se compren alimentos locales porque no solamente queremos dar el alimento, sino que se facilite la economía local. Esa es una primera cosa que nos parece muy importante y sobre eso vamos a hacer la norma para el próximo año. Ustedes ya vieron, los alimentos se producen acá en Chiclayo y se producen con técnicos locales, con profesionales locales. Para ello se articulan esfuerzos con Produce, Ministerio de Agricultura, Sociedad Nacional de Industrias y otras opciones nacionales.